Sí, feliz. Al fin se nos da. Y bueno, ahora vamos por todo. Bueno, entró en la historia, como le dije recién, Rodríguez Germán. Pero quieren más, por supuesto. Sí, dejame decirte que un viejo que se fue de acá, Martín Montaña, me dijo que las finales no se ganan. No se juegan, las finales se ganan. Así que vamos por todo, que tanto anhelamos este sueño. Y vamos a dejar todo. El domingo acá el partido. Sí, ahora a recuperarnos y a trabajar bien en la semana. Para lo que viene, que va a ser lo más lindo para todos.